Hola, aquí voy con mi segundo video explicándoles a ustedes sobre las maderas que estoy utilizando. Primero que todo, estas maderitas son para dar masajes, se llama maderoterapia. Esto puedes ir a algún lugar para que te lo den, los masajes estos, para reducir medidas, para reducir la celulitis, la flacidez y todo lo demás. Pero, como yo siempre le doy tips a ustedes para que se ahorren dinero, yo les aconsejo que ustedes se compren las maderas. Les voy a dejar el link en mi perfil, en mi página de Amazon, en la sección de masajes, ahí los van a encontrar. Porque los masajes, si te lo haces tú, también funciona. Lo único que tienes que ver es mis videos y te motivas a hacértelo tú misma, para que así te ahorres dinero. No hay necesidad, sí, en gastar muchísimo dinero en masajes, si tú te lo puedes dar en tu casa, dándotelos correctamente. Entonces, por eso siempre yo trato de darles tips a ustedes, de cositas que ustedes se puedan hacer en sus casas. Estos masajes se los pueden dar tanto los hombres como las mujeres. Son muy buenos. A mí me ha quitado muchísimo lo que es la flacidez y tengo que seguir trabajando en eso, ya que he tenido una gran pérdida de peso. Y es básicamente por lo que me lo doy. También me lo he estado dando porque me ha salido alguna celulitis, no mucha, porque realmente no soy de celulitis, pero sí me han salido alguna celulitis en mis piernas, que estoy segura que a algunos de ustedes en su casa le pasa lo mismo. Y esto ha ayudado también a eliminar lo que es la celulitis. Específicamente lo hago por la flacidez. Entonces recuerden que esto es un complemento de lo que es para ayudarme con la pérdida de peso. No significa que dándome estos masajes yo he perdido todo el peso que he perdido. Recuerden que mi peso lo he perdido por un déficit calórico. ¿Qué significa esto? Que he quemado muchísimo más grasa, hago muchísimo más ejercicio en el gimnasio de las calorías que yo consumo. Le he estado trabajando muchísimo a lo que es los ejercicios de hierro y esto es lo que me está ayudando a mí a perder peso. Todo lo que sean pesas, cargar hierro, cargar pesas, todas esas cosas es lo que te va a ayudar realmente con tu pérdida de peso. Entonces esto junto con el aceite de coco que les mostré en el video anterior es un complemento hacia tu pérdida de peso. Así que nada, les mando un beso y este es mi segundo videito explicándoles hoy. Recuerden, está en mi perfil, en mi página de Amazon, en la sección de masajes. Ahí lo puedes encontrar y tú misma puedes aplicar estos resultados, estos masajes, los puedes aplicar en tu casa junto con un déficit calórico en un gimnasio haciendo ejercicios.